Bueno, pues el partido es lamentable por nuestra parte, la primera parte, de ello en la primera acción ofensiva de ellas consiguen el gol. También es cierto que es un saque de banda del cual sacan bastante más adelantado de donde había sido, pero eso no nos exime de la falta de actitud e intensidad que deberíamos tener como mínimo para este tipo de encuentros y ahí recibimos un mazazo, el cual nos ha costado finalmente caer derrotadas. Hemos tenido en la primera parte una ocasión de etna, de poder empatar, pese a no hacer un buen partido y luego ya en la segunda, con los tres cambios que hemos hecho, más la actitud de la jugadora, se ha visto otro partido completamente distinto, ya hemos estado volcados en ataque, hemos encerrado al Albacete en muchos tramos del mismo y hemos tenido ocasiones, no nos ha entrado, no hemos sido capaces de materializar ninguna de ellas y finalmente nos vamos derrotados con muy mal sabor de boca porque en esta categoría no se pueden regalar 45 minutos, es algo que es imperdonable para nosotras, tenemos un equipo humilde y currante de principio a fin, no podemos creernos más de lo que somos porque al final pasa como hoy que nos vamos con una derrota, la cual es dolorosa en casa y tendremos que apretar los machos en el próximo encuentro, fuera de casa, para revertir esta situación desde cuerpo técnico hasta jugadora y todos los componentes del equipo. Sí, hemos generado ocasiones, hemos intentado entrar por las bandas, alguna vez hemos entrado por dentro, pero al final con el remate pues hoy no hemos tenido esa pequeña fortuna para que entrase en la ocasión y yo creo que si hubiésemos cogido el empate en los primeros quince minutos el partido hubiese revertido y hubiésemos tenido más opciones llevárnoslo. No ha sido así, el Albacete ha defendido con todo, han ido a muerte, han estado muy serias y bueno, fallo nuestro que no hemos conseguido tener la eficacia de cara al porterío. ¿Tenemos la duda de ser penalti? ¿Tenemos que no hubiese pensado que iba a ser penalti? Yo también, yo desde mi punto de vista he visto penalti claro porque además ha sonado muy clara la patada son ya, no han tocado balón, el balón iba hacia un metro más adelante y la han derribado clarísimamente, pero bueno, no nos podemos quedar en eso porque al final hemos tenido más ocasiones durante la segunda parte y si entra una al final yo creo que el equipo hubiese creído y hubiese estado mucho más metido. No podemos, un tema de apreciación pues el árbitro ha decidido que no era penalti y nosotros tenemos que aceptarlo, lo que tenemos que intentar trabajar de ser más efectiva de cara a puerta y las ocasiones que generamos puede ser materializarlas que al final eso es lo que te cuenta en esta categoría. Pues bueno, creo que hemos salido un poco relajadas y al final la primera acción del partido nos ha costado el gol. Hemos intentado en la primera parte pero hemos sido muy intermitentes solo en ciertas acciones y ya en la segunda parte cuando hemos querido apretar allí al Albacete en su campo hemos tenido bastantes ocasiones pero no hemos conseguido el gol. Por lo tanto, bueno, creo que hay que empezar desde el principio, no salir confiadas y desde el minuto uno, darlo todo. ¿Y una de las fuerzas que aparecía un gol? ¿Eres que hubo un gol? ¿Eres que hubo un gol o un gol o un gol o un gol o un gol? Sí, realmente ha sido un gol, saque de banda, la han cambiado a la otra y la ha dado a cámara lenta ha pasado por debajo de las piernas de una jugadora y de la portera y ha sido sin esperarlo. Creo que si lo hubiera dado más fuerte incluso la hubiéramos dado. Ha entrado con rosca dormido. Bueno, Roberto, lo primero, enhorabuena por la victoria. ¿Una pequeña votación de partida? Bueno, tres puntos importantísimos. Sabíamos que iba a ser un rival muy exigente que evidentemente nos iba a someter. El Cáceres es un equipazo, creo que evidentemente por eso está haciendo méritos para ir en segunda posición en la tabla. Sabíamos que en momentos puntuales nos iban a someter, íbamos a tener que estar en bloque bajo, teníamos que defender mucho centro lateral y creo que en la primera parte sí que es verdad que no han generado muchas situaciones en área, pero sí que es verdad que en la segunda parte, tanto en los primeros 25 minutos como en los últimos 10, vamos, nos han generado muchas situaciones de área y sí que es verdad que el equipo ha estado muy seguro, ha estado contundente, no ha concedido ni ha tenido errores en esas situaciones de despejes, los hemos orientado bien, hemos intentado jugar a partir del minuto 25 de la segunda un poquito más en campo contrario y creo que, bueno, de hecho hemos tenido dos transiciones también que hemos podido matar el partido a hacer el 0-2, pero bueno, la verdad es que muy contento por el trabajo de las chicas y desde aquí toda la suerte del mundo al Cáceres que tiene un equipazo, tiene un staff que es súper profesional y bueno, que darle las gracias por cómo nos han tratado. Sí, veníamos a 5 puntos, el Granadilla ha empatado contra el Eibar allí fuera de casa también, pues sabemos que en estas últimas 10 jornadas todos los equipos se están jugando cosas, tanto el descenso como los play-off y para nosotros es un respiro, como queden los resultados nos vamos a quedar a 7 puntos de la salvación, entonces bueno, nosotros calculamos que entre 33-34 puntos a lo mejor puede estar esa salvación, entonces bueno, yo creo que ganando un par de partidos más de los 9 que quedan, creo que podemos estar un poco más tranquilos y evidentemente conseguir el objetivo que para nosotros es la salvación.